Conocimos a Eliana, una chica joven de 25 años, cuyo problema era que había bajado y subido de peso mucho y esto había generado cambios en la flacidez de la piel, así como acúmulo de grasa en zonas inadecuadas de su torso. Hola, mi nombre es Eliana, tengo 25 años y me voy a realizar una cirugía para poder eliminar estos rollitos que tengo por acá. También tenía abundante flacidez, había intentado bajarla y no había podido conseguirlo, dado que la piel que tenía en el abdomen ya estaba un poco colgada y también le habían salido estrías. Parecía una persona de más de, pues, tenía 12 años, pero ya parecía de 18, 20 años. Cuando era niña siempre he sido un poco gordita, pero cuando tenía ya 11, 12 años, llegué a pesar hasta 78 kilos. Ya. Y desde el momento no he logrado bajar el abdomen, me han salido estrías, por el motivo que había subido algo de 30 kilos. Ok, ya. O sea, ¿has perdido cuántos kilos ahora? 35 kilos. Wow, es un montón. Yo, durante el tiempo que ha pasado, no he podido lograr, este, bajar, bajar de peso y bajar el abdomen. Ahora estoy así y quisiera mejorar con la, con la operación. Bueno, sí, efectivamente vemos, mira la cantidad de piel laxa que hay, ¿no? Y también tienes un poquito de distensión. Suelta tu abdomen, ¿no? Como que el abdomen está un poco distendido. Entonces, quizás sí sería bueno coser el músculo. A pesar de que no has sido madre, parece que de todas maneras, de repente con la distensión abdominal que has tenido, el músculo se ha soltado un poco. Ella no tenía antecedentes de haber sido mamá, ni haber tenido embarazos pronunciados. Y aún así, ella presentaba esos cambios cutáneos dado a su constante pérdida y su vida de peso. ¿Tienes acá un corte? ¿Te han operado de apéndice? Sí. ¿Ya? Sí, me encantó. Mira, el corte más o menos va a venir desde acá. Y va a dar toda la vuelta abajo hasta aquí, ¿no? Vamos a hacer un poco de lipo de acá de los costados para formarte la cintura. Y también vamos a sacar toda la grasa que tienes acumulada acá. Gírame, dame la espaldita. Esta grasa de acá atrás de los brazos también vamos a sacar un poco. Y acá tienes una piel bien gruesa y te sale como una especie de alergia, ¿no? Son como granitos. ¿Ya? Y la grasa que salga de acá atrás la vamos a pasar un poco a la zona de tu cadera. Porque acá se te hacen como unos huequitos. ¿Ya? Entonces, esta grasita de acá la vamos a pasar por acá. ¿Ya? He intentado con dietas, ejercicios y no, no se ha logrado, ¿no? Es por eso que quiero realizarme una abdominoplastía. Ok, entonces sería una lipo de espalda, brazos con el injerto de glúteo cadera. Y retirar, pues, grasa también de acá, de la zona lateral. Y dejarte, pues, el abdomen plano con un nuevo ombligo para que se vea bonito. ¿Ya? Entonces, ahorita ya lo más importante sería ver el tema de tus análisis. Que todo salga bien. Necesitas una buena hemoglobina. Y según eso ya podemos programar. ¿Ya? Ok, listo. Cuídate. Viendo a los pacientes de la doctora, ella me inspiró mucha confianza. Porque los resultados que ella tenía eran bonitos, eran buenos. Entonces, por eso decidí también con ella operarme. Normalmente se hace una lipo un poco más profunda. Y se puede hacer la abdominoplastía retirando la piel que está colgando. Estaba estudiando en la universidad y no podía con el tiempo. Luego empecé a trabajar, peor no podía, porque también no tenía tiempo. Entonces, nunca por eso he logrado, a veces, tener un abdón en plano. El gimnasio también requiere de tiempo y no lo tenía. Siempre es un complemento. En vez de botar la grasa, la podemos reutilizar. Y la zona más adecuada para hacerlo es en la zona glútea. En el mismo trabajo de trabajadora social, tengo que velar por el comedor. Por el mismo hecho que tengo que estar ahí viendo ese servicio que nos brindan, también ahí la alimentación no se puede controlar. Obtuvimos un total de 3.700 litros de grasa aspirada. Y luego ya procedimos a hacer la parte de la abdominoplastía, en la cual pudimos obtener un kilo de panículo. Yo sí me quiero, pero pienso que con ese procedimiento voy a quererme más, voy a ser una mejor persona, me voy a ver bien. Bueno, ya terminamos la cirugía. Hemos hecho una lipo de toda la espalda, brazos con injerto de grasa en el glúteo. Así que ya nuestra paciente está despierta, va a pasar a recuperación. Y en un mes estaremos viendo sus resultados. Ya en el postoperatorio, ella ha continuado haciéndose sus masajes con la cosmiatra. Ha tenido un buen postoperatorio, ha sido cumplidora. Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya tienes un mes de la cirugía? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Aquí bien, me siento bien. Veo que la cintura acá se ha marcado y también el ombligo y la línea, ¿no? Ya no tengo esos gorditos y tampoco el abdomen. Después de un mes de mi cirugía me siento muy feliz, me siento súper contenta. Ahora sí puedo notar un abdomen plano, una cintura marcada, ya se notan mis caderas, lo que antes no. Siento que ahora sí reflejo mis 25 años, hasta un poco menos me han dicho. Puedo ir a la playa con mi nueva figura, es sinvergüenza. Y vemos que sí, pues efectivamente hemos podido moldear tu cintura. Ahora tienes una cintura bonita y que todavía está en proceso de deshinchamiento, ¿no? Y ya no tienes toda la piel flácida y colgada que tenías acá. Todavía hay un poquito de estrías, pero esto era lo que estaba en la parte alta, ¿no? En la espalda también vemos como su espalda se ha moldeado, ya no tiene los gorditos que tenía antes, ¿no? Ya tenía una piel media gruesona y también esta alergia, pero hemos podido conseguir sacarle esta grasa que tenía que acumular y en el brazo también, ¿no? Su bracito ya no está tan gordito como lo tenía antes. Entonces ya tiene las pautas necesarias como para poder tonificar más su piel y poder de repente evitar, pues, que la piel se le estríe demasiado. Ahora también veo un cambio de lo que era, me acuerdo, me acuerdo. Lo que era hace unas semanas, acá gordito. Así es. Bueno, sí, mi ombligo triste y ahora veo, notan una diferencia enorme. Acá ha sido un giro de 360 grados y gracias a ustedes. Bueno, en realidad, gracias a ti también que has cumplido con tu postoperatorio. Ha sido una muy buena paciencia. Gracias. Bueno, le deseamos lo mejor a Eliana, ha sido una buena paciente y ha obtenido un bonito resultado. Esperamos que lo disfrute lo más que pueda. La doctora Martínez es una muy buena profesional, con mucha paciencia, muy amable y me sentí a gusto con ella, esa atención. Estoy muy satisfecha con los resultados de la doctora, de verdad, supera mis expectativas. Estoy muy contenta y muy feliz por eso, por el cambio. Ahora me siento feliz, me siento contenta, puedo salir a la calle con lo que yo desee y sin ningún problema, sin ninguna vergüenza. Me siento muy feliz, de verdad, con los resultados. Síguenos en Instagram y sé testigo de los cambios de nuestros pacientes a tiempo real. Encuéntranos como Ciudad Belleza y participa en nuestro programa. Ciudad Belleza. Atrévete a cambiar tu vida.